La Unión Sindical Obrera Uso presenta un saludo de solidaridad, de respaldo a los compañeros de Sinedial que valientemente han tomado la decisión de salir a defender los derechos laborales, de salir a defender la dignidad del trabajo, de salir a reivindicar la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras y con ellos construir una institución más fortalecida que pueda desarrollar política en este nuevo gobierno, el gobierno del cambio. Desde la Federación Ultramiesco acompañamos esta importante lucha de Sinedial y creemos que aquí se está defendiendo primero la confianza legítima en el Estado para el cumplimiento de acuerdos, segundo la dignidad del trabajo, segundo y tercero el derecho a la libertad de protestar y de construir derechos a partir de la negociación. Respaldamos a Sinedial y a todos sus afiliados por esta lucha en la estabilidad laboral y la defensa de la dignidad del trabajo. Nosotros queremos agradecer desde el Sindicato Nacional de Empleados de la DIAL este apoyo tan grandioso y valioso para nuestro movimiento que hoy inicia una huelga y que buscamos que se dé el cumplimiento a nuestros acuerdos de negociación colectiva en donde le regresará. Con mil empleos el gobierno se comprometió para que entonces 331 compañeros despedidos y 708 compañeros desmejorados funcionalmente puedan retornar a sus labores y poderle cumplir este año 2022 las metas ambiciosas de recaudo que van a coadyuvar en el cumplimiento de los propósitos del próximo gobierno del campo. Seguimos parados en la huelga, huelga ya, ya en la DIAL. ¡Viva Sinedial! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva Sinedial! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva la justa lucha de los trabajadores! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! CC por Antarctica Films Argentina